El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática justificó el acarreo de personas y repartición de tortas y refrescos que realizó el candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo, durante su mítin proselitista para la conquista de votos el pasado domingo. Cuestionado al respecto, en su tradicional rueda de prensa, el líder de la Uri Negro en Michoacán argumentó que no tiene nada de malo que se proporcione el transporte y alimento a las personas que acuden a los actos proselitistas de los diferentes candidatos a los puestos de elección popular. García Viles justificó que es más fácil que se proporcione un autobús para el traslado de las personas a que cada una arrive al mítin por su cuenta y en vehículo particular. Dijo no compartir las críticas de los partidos políticos de la oposición y calificó sus declaraciones como parte del nerviosismo que muestran ante la fortaleza de los candidatos de la coalición por Michoacán al frente. Añadió que las reglas técnicas del Instituto Nacional Electoral son supervisadas en cada evento público por auditores que se encargarán de hacer el conteo de los gastos de campaña. Por último, García Viles informó que espera que este martes lo reciban autoridades en materia de seguridad para presentarles la lista de los nombres a candidatos a regidores, síndicos y diputados locales a fin de que puedan revisar sus antecedentes penales o vínculos con grupos fácticos.